hola creativos bienvenidos a este canal en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer unas lindas flores gigantes de papel para que decoren el espacio que más les guste ya sea porque quieren que se vea lindo o para una celebración especial bien para esto vamos a necesitar una hojita de 4 x 10 centímetros esta nos va a servir de molde para hacer los pétalos de nuestra flor vamos a marcar la parte inferior más o menos lo dividimos en tres partes iguales y empezamos a dibujar la forma de nuestro pétalo con la ayuda de una tijera recortamos y listo ya tenemos nuestro primer molde para esta flor vamos a utilizar dos tamaños de pétalos como segundo tamaño vamos a necesitar una hojita de 6 x 15 centímetros la parte inferior también dividimos proporcionalmente en tres partes iguales y empezamos a dibujar nuestro medio pétalo bien recortamos y listo ya tenemos nuestro segundo molde agarramos el primero que hicimos el más pequeño y también vamos a necesitar una hoja de color en este caso voy a usar una hoja de 15 x 21 centímetros y les acabo de mostrar la forma en que doble para que me salgan seis piezas de esta hoja lo hago así porque se me facilita el trabajo si desean ustedes lo pueden calcar de uno en uno como les parezca mejor bien la parte inferior también cortamos más o menos un centímetro así como lo vieron y vamos a necesitar 16 piezas agarramos el segundo molde el molde más grande que hicimos y trabajamos de la misma manera en este caso vamos a agarrar una hoja a 4 de la cual me van a salir seis piezas y lo dobló como si fuera un tríptico y de ahí lo dobló una vez más así de fácil bueno seguimos calcando y con la ayuda de una tijera vamos a empezar a recortar de esta hoja nos van a salir seis piezas también recortamos la parte inferior más o menos un centímetro bueno yo ya lo tenía listo las demás piezas porque en total necesitamos 16 piezas ya listas todas las piezas ahora vamos a empezar a pegar de esta manera agarramos una pieza y en la parte inferior ponemos pegamento bueno yo estoy usando silicona porque se me facilita en el secado bien así trabajamos todas las piezas hasta terminar y listo ahora vamos a necesitar un círculo de 10 centímetros de diámetro y también marcamos 3 centímetros de diámetro en la parte interior el color que vamos a usar es un color similar un poco más clarito al color que usamos para los pétalos vamos a doblar en ocho partes iguales y ya lo tenemos listo y con la ayuda de un lápiz empezamos a dibujar el modelo del pétalo y con la ayuda de una tijera empezamos a recortar de esta manera primero los extremos inferiores y luego empezamos por la punta ya tenemos recortada ahora vamos a doblar en dos así como están observando y abrimos con bastante cuidado una vez abierto así vamos a empezar a doblar en dos cada uno de los pétalos para esto vamos a usar las yemas de nuestros dedos vamos a hacer una ligera presión en cada una de ellas y listo voy a necesitar uno más y yo ya lo tenía recortado y así nos quedó ahora vamos a usar un círculo de 7 centímetros de diámetro y en la parte interior 2 centímetros de diámetro marcados también vamos a doblar en ocho partes iguales como hicimos en el anterior y con la ayuda de un lápiz empezamos a dibujar el modelo del pétalo vamos a recortar primero los extremos inferiores y luego la punta con bastante cuidado listo ahora empezamos a desenvolver de esta manera volteamos y vamos a necesitar una tijera para hacer esto así como están observando uno a uno cada pétalo bueno para esto también vamos a necesitar dos piezas yo ya lo tenía lista una de ellas y procedo a pegar ahora agarramos una tira de 1.5 por 30 centímetros y doblamos en dos partes de forma vertical marcamos presionando ligeramente y ahora doblamos en dos de forma horizontal y una vez más listo ahora agarramos una tijera y empezamos a recortar hacer estos flequillos y abrimos para terminar de recortar la parte que nos faltaba y listo para esto vamos a necesitar tres tiras del mismo tamaño agarramos una tira y empezamos a enrollar de esta manera hasta terminar si desean pueden usar pegamento en todo el enrollado yo solo lo pongo en la parte final y en las siguientes tiras hasta terminar pongo el pegamento en el inicio y en el final del enrollado y listo esperamos a que seque y ponemos a un lado ahora vamos a agarrar un círculo de 8 centímetros de diámetro y dentro 4 y 2 centímetros de diámetros marcados vamos a empezar a pegar de esta manera los pétalos que ya hicimos comenzamos con los más grandes primera y segunda vuelta y luego los más pequeños primera y segunda vuelta y listo luego pasamos a pegar la parte del centro empezamos por estos pétalos medianitos los más pequeños y luego los pistilos abrimos con las yemas de nuestros dedos listo ya tenemos nuestra flor gigante se ve muy linda ahora también quiero enseñarles hacer una mariposas yo lo hago de esta manera y para esto vamos a necesitar un cuadrado de 5 por 5 centímetros vamos a marcar en la parte inferior un centímetro y en diagonal marcamos como están observando y empezamos a dibujar nuestra mariposa empezamos por el cuerpo luego la ala superior y por último la ala inferior bueno y con la ayuda de una tijera vamos a empezar a recortar nuestra mariposa y nos quedó así para esto yo voy a usar 14 piezas porque voy a hacer una pequeña decoración y también le voy a agregar hojas y necesito un papel a 4 esta lo voy a doblar en 2 y luego una vez más y le doy una vuelta y voy a empezar a dibujar la forma de nuestra hoja bien ahora con la ayuda de la tijera lo recorto y me salen dos hojas no quería que la hoja me quede así lisita y por lo tanto voy a trabajarlo con texturas empiezo a marcar de esta manera hasta terminar y listo ya tenemos nuestras hojas con texturas bueno yo ya tenía listas otras dos más porque para esto voy a necesitar cuatro piezas ahora ya tenemos todo listo para esta decoración yo voy a usar dos flores gigantes las mariposas y las hojas bueno espero que les haya encantado y que dios les bendiga un abrazo